Tu guapo pues, tu fielo, tu chingotejón, primo, pacho, 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 te cargo algo que es verídico, primo hermano, fíjate, te voy a contar, yo dije que ya no iba a contar, pero te voy a contar, nada más porque eres mitotero, te gusta el mitote, guacho, pon atención, siéntate si estás parado, porque esto va para largo, primo, me invitaron para la costa chica, allá por, como se llama chingopoblo, no me acuerdo, ahorita voy a recordar, ahorita me voy a recordar, chiste que llegamos para la costa chica, Tecuanapa, primo, famosísimo ese pueblo, fuimos por Tecuanapa, un pueblito como a 10 minutos, se llama Las Ánimas, ahí estaba el primo hermano, bueno, llegué, ven acá, bueno, llegamos a Las Ánimas, era yo y otros chingados tres tejones, estaba el que vivía ahí, pues el que nos invitó, un saludote, ya sabes de quién te estoy hablando, del vagabundo, como, llegamos y nos cargamos para allá y para acá, que ven que vamos para el río, que la esto, que el otro, bueno, nos levantamos temprano, un día siguiente, vámonos, dice, ahí hay un tubo, verga, tubo, hay un tubo que no deja de salir agua los 365 días de noche, yo estaba peor que los esos camarógrafos de Najiu, ya andaba documentando, yo, amar, ese chingo androide, pero bueno, ese no es lo bueno, primo, lo que pasó, fíjate, íbamos en el camino y que dice uno, pregunta pues, tú sabes cómo somos de mi totero, oye, primo, yo tengo una duda, que le dice el vagabundo, ¿qué pasó, primo? ¿cuál es tu duda? fíjate que te quería preguntar, que si aquí se da eso de, de que le dan a las burras, pues, cuando un humor, andan jariosos, de que si se la riman, pues, acá, que si se la dejan acá, todo entero, como, yo nada más levanté la oreja, mi totero, chismos, como, esto me va a servir, digo, son información verídica, parecía perra nada más como cuando suenas el sartén, y dice, exactamente, es cierto lo que tú me estás preguntando, es verídico, eso sucede, eso pasa, primo, ¿cómo? bueno, llegamos al famosísimo tubo, estábamos en el tubo ahí, bueno, unos por ahí, otros por acá, que aquel está grabando, que aquel está botado dormido, en eso, en eso, agarro, quiero mear, dice, ahorita, vengo, voy a orinar, estoy meando, primo, escucho un ruido, ¿cómo? vale, que ni soy mi totero, en eso, me arrimo despacio, tú sabes, como todo FBI, y la DEA, tantito muevo la, daba una burra, meñándose del cráneo, y digo, bueno, esto no es normal, primo, que le echo zoom, pues, primo, daba un chingado chaneca, y un chingado chamaco, ¿cómo? tantito, que me le volteo para verlo con buen ángulo, estaba, está pandeado, bueno, digo, ir, y lo veníamos hablando, le estaba dando su jarabe tapativo a la burra, ay, mi madre, yo nada más me puse a orar, dije, santa madre de Dios, cuídanos de todo mal espíritu, pecador, ay, padre, ¿tú crees? y son cosas que pasan, primo, y si yo fuese de allá, ¿tú crees que no lo iba a hacer? no, pues, yo tengo que, que asentar, pues, tengo que, tengo que seguir las tradiciones, pues, primo, no, sepa Dios, cuánta burra ya me hubiera chingado, fuera yo de pueblo de allá, primo, eso, no, te levantas tempranito, tú, fierro, pues, cuidado, te vas a caer el ojo, no te arrimes de esa manera, primo, ¿tú crees? primo, bueno, ya te traigo una historia, pues, un poco, son verídicas, hermano, luego me preguntan, oye, gente, ¿cómo te pasa tanta, pues, chingadera? primo, son cosas verídicas, ¿crees que aquí yo te voy a traer mi toque? primo, hermano, no sabes, pues, ¿qué está pasando con la situación ahí? pegado, pegado, nada más, órale, pues, primo, hermano, quiero mandar un saludote, fíjate, a todos aquellos de la costa chica, ¿sabes dónde llegué? como te repito, de Juanapa, me tomé un chilate, ay, primo, voy a regresar por otra chingacharola, así estaba la charolota, y dije, primo, ay, está barata la comida, te recomiendo que vayas, hasta me hizo agua en los cicos, voy a ir viarte otra vez a ese pueblo, me gustó un chingo, a las ánimas, chulada de pueblo, me trataron, me levantaba, ya estaba la comida, primo, yo llevaba un hambre, parecía un chingo perro de esos que no comen varios días, nomás con las costillas remarcadas, pero bueno, bendito sea el señor, me invitaron, así que, ahí nos vemos, primo, le voy a echar un bailecito, le voy a echar un bailecito, venga, primo, venga, primo, eh, dale, venga, primo, eh, muévelo, muévelo, prieta.